Leves caídas en las plazas europeas del 0,10% de media, aunque el IBEX 35 se ha notado un 0,4% y ha cerrado en los 10.757 puntos. Ha terminado en máximos de la sesión y de nuevo ha marcado máximos anuales. El analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, sigue siendo positivo con el selectivo, pero reconoce que se está moviendo de manera muy lenta y pesada. Además advierte que en este mes de mayo, salvo en dos o en tres sesiones, los movimientos en la bolsa han sido muy tibios, tanto para caer como para subir. En cualquier caso, José María Rodríguez advierte que el soporte del IBEX está ahora en los 10.559 puntos y mientras no pierda ese nivel, el aspecto del selectivo español es positivo. El catalizador en los mercados sigue siendo la reunión del Banco Central Europeo de la semana que viene y sobre ella ha hablado en Capital Radio Hoy Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4, que ha dicho que es muy probable que el Banco Central Europeo, después de despertar tantas expectativas, defraude a los inversores. Aunque también es verdad que Draghi es un experto en generar de nuevo más expectativas. Sobre el BCE también han hablado los expertos de Bank of America, Merrill Lynch, que advierten aquello de que, cuidado con lo que sueñas, porque puede cumplirse. Advierten que si hay una QE europea, es decir, compra de activos, será porque el BCE ve mucho peligro de deflación y un crecimiento económico muy tibio. Así que mucho cuidado porque en este caso las malas noticias no serían buenas noticias.